Gente que es la que hay, bienvenidos a otro podcast de NPTE, el podcast que tengo hoy a continuación es una persona que ha estado dentro de la música, indirectamente se podría decir, dentro de muchas facetas también está comenzando su carrera musical ahora, no significa que porque esté comenzando su carrera musical no tenga experiencia tiene experiencia desde un punto de vista bien interesante que vamos a estar discutiendo hoy así que si quieres saber de qué se trata, con quién voy a estar hablando hoy y qué viene a presentar no te vayas porque NPTE comienza ahora Oye, que se me olvidó decir ahorita, estoy bien contento, estoy bien agradecido con la gente que se está suscribiendo al canal que nos dejan saber todos los días lo bien que la pasan aquí o lo cool que está el contenido así que si tú quieres ser parte de lo que vamos a estar haciendo próximamente, de enterarte de todos los contenidos que vamos a estar sacando es bien importante que tú te suscribas número uno, número dos que le des like al contenido y Cristo Santo compártelo o sea, yo creo que eso a ti no te cuesta nada, o sea, tú vas, le das a la flecha, tienes ahí hasta las opciones mira que si Whatsapp, Facebook, Instagram, tú comparte el contenido, olvídate, hácelo llegar a otra gente déjale saber que existe un podcast que se llama NPTE que está bien duro y yo creo que voy a ser el hombre más feliz del mundo si tú haces eso así que fuera de broma, gracias a todas las personas que nos apoyan obviamente F07 Media en la casa, trayendo aquí la magia así que como les había dicho anteriormente tengo conmigo una muchacha que está comenzando su carrera musical bien interesante porque el tema que trae, que está en promoción pensaría por su background, que pudiese ser como un reggaetón o algo un poquito como más, boom, ¿me entiendes? pero es una onda y un vibe totalmente distinto así que para que ustedes la conozcan, obviamente yo aquí también tengo entendido que es de las primeras veces que ha estado en un podcast estoy como que bien honrado de ser de los primeros medios que la tiene así que reciban con un fuerte aplauso ahí en su casa y aquí en el estudio, por favor, a Finesi ¡Vamos a tirar! ¡Vamos arriba! oye, tú me perdonas pero tú vas a veces a Posca que es un mosquero, cabrón y aquí estamos bien duros así que... el nombre está brutal ¿te gusta? ¿qué te gusta? ¿sabes qué te llamó la atención? vamos a empezar por ahí hermano, que el nombre, yo creo que cualquier persona que se siente aquí se va a sentir bien identificado con eso el nombre es un estilo de vida que no muchas personas entienden ¡guau! y está brutal me encantó yo creo que es la primera vez que alguien lo ve como de esa forma o sea, que me dan esa contestación como que es un estilo de vida y es verdad o sea, cuando tú escuchas la palabra, o sea, la frase no puedo tener un ensayo y literalmente lo hablamos fuera de cámara ahora, ¿sabes? hay tanta gente que se identifica con eso está brutal que es como que... y yo creo que es la frase como que número uno de todo el que es artista ¿sabes? como que... vamos para el sitio, chicos, es que no puedo porque tengo ensayo para todo el mundo fotógrafos, personas que trabajan en oficinas dicen ensayo, pero vamos allá no puedo, tengo reunión no puedo, tengo que hacer algo es como que... algo que... es como que no puedo, tengo una responsabilidad exacto o sea, ego es una prioridad la estamos partiendo no, yo no me entiendo tienes que suscribirte, ¿me entiendes? si tú no te suscribas, no estás en nada así que... tu nombre, ok yo traté de decirlo no sé si lo voy a decir bien es... ¿cómo es? Jainalice 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 Fines 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 Fines, diablo, qué nombre qué duro yo siempre digo el de ahí, mamá siempre es que se escucha brutal ahora me hace sentir mal pues yo siempre que digo mi nombre es como que ya di el carrasco lo dejo ahí no tengo más ahí ¿me entiendes? es como ya di el carrasco pero es cool hay que decir el de su mamá es cool es cool mami yo sé que yo te amo pero pues muchachos yo soy como medio de acá arriba medio tostado un vicio de ti es el tema nuevo vi el video escuché el tema me encanta o sea lo que hablaba en el intro es real yo obviamente tú vienes de una familia que por mucho tiempo ha estado en la música tú vienes viendo esto desde yo creo que desde que tú tienes uso de razón sí y como que escuchar el tema inicialmente yo dije pues hermano hija de de Tito va a salir con un reggaetón tú sabes pero a romper y de momento te fuiste como ¿qué es esto? realmente es como afrobeat es afrobeat ajá me gusta eso mucho porque número uno creo que esto está como que ese género en específico está como que ahora abriéndose paso aquí en Puerto Rico hay mucha gente como consumiendo el afro el amapeano o sea hay mano el oído de los chamacos últimamente es como otra cosa ¿por qué irte por esa línea y no quizás como que salir primero con un reggaetón? ¿por qué decidiste escoger específicamente ese tipo de música? pues si tú supieras voy a ser bien honesta contigo que estuve en un campamento y el reggaetón fue un poquito lo más complicado que se me hizo hacer porque siento que el afrobeat va tienes que ir con con el flow tienes que ir con la pista y las cosas salen solas tiene un poco más de sentimiento no quiero quitarle el reggaetón porque el reggaetón es algo que pues obviamente me encantaría hacer en algún momento y tengo reggaetones grabados pero el afrobeat me sentí mucho más identificada me encanta Tyler Thames no sé si sabes me encanta lo que representa el afrobeat y me apasiona la diversidad y por eso me identifique por ese güey primero que está cool está cool lo que trae porque al final del día digo esto suena como medio pero es la realidad uno como puertorriqueño tiene mezcla de muchas cosas y por lo menos en mi caso cuando yo escucho un tema afrobeat yo no sé que tiene el afrobeat que eso es como por las piernas que le mete a uno como algo y tú tienes que bailar sí o sí y con tu tema me pasó eso me llamó mucho la atención tan pronto lo escucho yo digo pero espérate esto es como esto es otra vuelta el video o sea tú tú adicional a cantar tú hacías alguna otra cosa o sea como que o cogías clases de no sé de actuación o Pokémon por lo regular cuando yo veo artistas nuevos el desempeño en el video siempre al principio es como medio pero en tu caso no tú te veías súper natural como que bailando súper cool o sea no sé si es que es porque es algo que llevas viendo mucho tiempo ya más o menos como que le mangas la vuelta pero fue difícil ese proceso de grabar los videos te cuestan trabajo pues te soy honesta que no son mi parte favorita dentro y fuera del video porque mi trabajo de día a día es trabajar pues con otros artistas y hago mucho los conceptos de los videos a mí me fascina trabajar videos tú eres como más creativamente hablando ese es tu trabajo trabajar mercadeo trabajar publicidad conceptualizar proyectos conceptualizar videos yo quiero darle un mensaje a toda esa gente que pensaban que podían coger a todos los artistas nuevos de lo que tú y yo sabemos que yo quería decir pero no voy a decir la palabra sepan que con ellas están bien apretados y yo creo que es un plus porque tienes el conocimiento en la industria y muchas veces los artistas cuando comienzan es algo por lo que pasan o sea ellos hablan del proceso de que no tú escuchas las historias y a veces como que no porque yo firmé X contratos y me cogieron de pendejo porque no tenía la experiencia en tu caso yo creo que eso es algo que tú tienes a favor o sea tú lo dominas tú lo practicas y si no sabes algo tienes a quien recurrir porque la referencia está ahí yo creo que eso es bien importante este tema lo compones tú tengo entendido tienes composición del tema y Braithiago también te ayuda Braithiago me trae el coro ya me trae el coro y tengo un compositor dominicano que colaboro mucho con él se lo envié y él el afro vir le queda hermoso a él también y la bachata yo le pregunté le dije te corre esto porque a mí me encanta me corre y me dijo sí está brutal mándame por whatsapp todo lo que quieres decir y le mandé por whatsapp mi primer tema también lo hicimos así todo por whatsapp no había tenido contacto con él no lo había ni tan siquiera conocido que duro y le mandé todo lo que quería decir y lo estructuramos me lo mandó lo grabé y ya que duro que duro entonces te iba a preguntar cuando tienes una figura como por ejemplo Braithiago que me imagino que lo no sé si es verdad lo conoces de tiempo o como es la vuelta con él pero cuánto le añade o cuánta confianza quizás o cuánto le añade eso a tu carrera ya cuando uno está empezando como que contar con gente que ya tiene como que ese conocimiento que quizás te puede como que dirigir es un punto a favor o como tú lo ves es un punto en contra no es a favor por completo es como si un familiar tuyo venga y te te diga mira esto sí esto no básicamente eso es completamente a favor creo que gracias a Dios tengo personas a mi alrededor que me aman que me quieren y van a velar por mí siempre y no solamente es porque se abre y te hago entiende es que es una persona especial en mi vida y que él me venga a decir si tú cantas este coro y lo incluimos con otras cosas y le añadimos otros detalles va a quedar brutal pues para mí eso tiene mucho valor y lo que dices es bien importante también sabes tienes dentro del equipo de trabajo tienes gente que te va a cuidar y yo creo que eso es clave cuando uno comienza en esta industria específicamente la música pasan muchas cosas y yo creo que tú lo tienes que haber vivido o sabes como que hay mucha gente que quizás quiere aprovecharse de lo que tú eres o quizás porque tienes X conexión pues ya lo vamos a pegarnos a la chamaquita porque como que viene de este güey yo imagino que tienes que haber visto eso sabiendo cómo es la industria cómo tú identificas sabes identificar quién viene con buenas intenciones y quién no no yo no sé identificar ni en la industria ni en mi vida personal tampoco todavía me cuesta mucho identificar quién sí quién no y o sea no te puedo mentir yo no te puedo venir a decir sí yo sé identificar no yo no sé identificar nada cero yo creo que todo el mundo es bueno yo creo que todo el mundo tiene un buen corazón pero a pesar de que sé que no no le temo a la industria porque yo sé que mucha gente dice no la industria es bien malo este mundo es horrible pero yo lo miro de otra forma realmente para mí la industria es algo bien bonito poder conectar con otras personas a través de lo que tú haces para mí es hermoso no solamente cantando sino siendo comunicador siendo comunicadora trabajando en manejo con estas con tanta gente que sí vale la pena que tirarle tirarle un parcho de que es horrible pues para mí es como que no es válido sí no es válido es como no valorar las cosas bonitas que te ofrece la vida sí tienes razón sabes como que digo vamos si tú sabes como que moverte y cultivar esas conexiones porque no es tanto conocer la gente es crear un lazo y como que la gente es lo que tú decías fuera de cámara es ser memorable como que la gente sepa como que espérate este fin es déjame espérate vamos a ayudarla la chamaquita tiene talento me cae bien porque es cool que yo creo que eso es otra cosa también hermano yo soy bien pro eso como que a mí me gusta ser yo y yo creo que mientras más mientras más tú seas honesto con las personas en la industria yo creo que más más tú vas a conectar el número uno y más la gente te va a comprar lo que tú eres como persona o sea que hay gente que se montan como que en este personaje y tienen como que la movie 24-7 de yo soy esto y yo creo que eso no ayuda al artista o sea al final del día la gente se da cuenta quién sí quién no o sea de quién lo está haciendo de verdad y quién no está como que fingiendo y yo creo que eso es bien importante te pregunto se llama vicio de ti el tema sí esto y yo escuché el tema completo y la letra como que le dio oído esto te ha pasado o esto tú lo escribes como que por algo que tú pasaste tú tuviste un vicio con alguien que la hace que es la que hay cada tema que tengo porque tengo un par de temas grabados ya cada tema que tengo es una vivencia mía ya ¿entiendes? todavía no he llegado a la etapa de escribir en base a lo que otros viven estoy haciendo lo que vivo estoy hablando sobre lo que vivo tengo desamores tengo canciones de amor propio cada tema para mí ahora mismo es un testimonio yo lo estoy viendo de esa manera sí que tú le sacas tú le vamos tú capitalizas y tú pones situaciones que te pasan en tu vida o te han pasado en tu vida vamos a sacarle chavo vamos a hacer la canción vamos a monetizar esto que eso está bien ¿sabes? para que gente cuando la gente dice para que las mujeres no lloran que las mujeres facturan es verdad o sea últimamente esa frase es como que desde que Shakira cantó eso papi todo el mundo dijo todo el mundo que tú me las pegaste la dame hombre vengo ahora voy a hacer un tema y me voy a hacer millonaria gracias a ti besito y eso es bonito porque es bueno es bonito es bonito porque tú sabes tú sabes cuánta gente yo fuera queriendo identificarse con otras personas pensando que la vida de otros es perfecta y cuando tú escuchas algo yo estoy loca escucha la canción de Kazoo yo no sé si Kazoo va a soltar algo pero yo quiero darle pre-safe a ver con qué viene claro de quién eres fanática ahora que estás hablando como que porque obviamente uno siempre tiene como que a alguien uno dice pues hermano quisiera como que que bien tu Instagram que te habías tirado también creo que no sé si conociste a Karol G o sea como que ¿a quién sigue? pues realmente Karol G a mí me encanta eso no es un secreto creo que todas las personas que vieron Trap House saben que Karol G a mí me encanta y es por eso mismo más allá de su música es porque yo siento que me conecté mucho con lo que ella estaba cantando porque estaba viviendo algo similar tú ves y la interpretación también fue un papel no otra cosa ella es una artista completa y me gusta mucho John Mico también me encanta que es que yo no conecto tanto con la música yo conecto más allá con lo personal y con lo que tú transmites como persona sea para la gente falso o no pues a mí sin cuidado realmente y me encanta John Mico porque está hablando y está llevando y representando muchas personas que necesitan mucha representación ella identificó un nicho un sector y dijo hermano aquí nadie como que le ha cantado a esta gente claro y cogió ese cogió ese sector hermano y lo ha hecho bueno lo que es ahora mismo que by the way se cambió el look y se ve cabrón se ve súper linda como que te pregunto porque uno siempre tiene como que una referencia y uno dice como que mano algún día me gustaría como que llegar a este nivel pero soy súper fanática de Karol G no es un secreto no Karol G eso es algo que también ella tiene muy a favor ella tiene muy a favor y ella se ha mostrado tal cual y yo creo que pues dentro de que si tiene talento parte de su éxito es ese también no es un secreto que tú vienes de una familia de músicos que han estado en la música obviamente tu papá pues es Tito el bambino la máquina o sea si hablamos de alguien con trayectoria en el género yo creo que tu papá tiene que estar ahí top 1 top 2 top 3 él está allá arriba y tú vienes viendo la industria desde pequeña ¿a qué voy con esto? cuando yo no sé porque yo no he estado en ese lugar ni lo estaré porque yo vengo de una familia que pues yo creo que el primer artista soy yo pero cuando uno es hijo de un artista siempre van a existir siempre van a existir las personas que van a tender a comparar o van a tender a como que ah este ella está ahí porque el papá es X o Y ¿cómo tú tomas eso? tú sabes como que y se me honesta como que a ti te molesta que la gente como que la referencia sea como que ah ella es Fines la hija de Tito sabes como que eso es algo que te molesta ¿cómo lo tomas? ¿cómo lo tomas? o sea es algo que si te importa no te importa ya no ya no antes me molestaba un poco pero ya no porque pues uno coge madurez y uno va entendiendo que pues esa es tu familia y tú no la puedes cambiar y nada me ha tocado prepararme me ha tocado estudiar saber lo que estoy haciendo me ha tocado estar ready para donde yo me plasme sea en la música donde sea que yo vaya a estar nadie pueda decir que no tengo talento tú ves que no me sé expresar que me puedan criticar de otra forma la única crítica que he tenido a esta hora es que pues soy hija de Tito y pues yo no puedo cambiarlo yo no puedo cambiar mi sangre pero nada si algún día cometo un error o si algún día mi talento falla porque pues no somos perfectos claro y no hablo talento musical yo creo que todos tenemos muchos talentos no tiene que ser de música pero me he preparado he preparado mi mente uff yo creo que ahí tú llegaste y ahí tú llegaste un tema que no mucho sabes que los artistas y digo artista en general el arte la gente eso es un tema que no sé por qué la gente como que no trata dentro de la industria y lo que tú lo que tú dices es bien cierto o sea si tú acá arriba no estás preparado específicamente una persona como tú que viene de una familia con trayectoria yo creo que eso es bien clave sabes si tú tú tienes que saber que este tipo de cosas van a pasar a la que tú tomas la decisión de que ok quiero ser artista automáticamente tú sabes que las comparaciones van a estar que el nombre de tu papá va a salir por donde quiera y la gente siempre va a buscar no todo el mundo pero el que le gusta joder y lo digo así porque es la verdad el que le gusta joder pues va a buscar la manera de como que ah no pero es que va a acomodar o ah no pero es que ¿quién es el papá de ya estito? o sea y y no necesariamente porque tú vengas de una familia o tengas un papá que ya tiene una trayectoria es un artista establecido automáticamente significa que a ti te va a ir bien o sea tú como artista tienes que hacer un trabajo y doble me toca demostrar doble y doble por eso tú ves como que me toca demostrar doble porque ya la gente me pone un sello hay presión o sea tú sientes presión no yo estoy viviéndome el proceso paso a paso me preparo todos los días con clases de baile doy la milla extra para que cuando pasa algún tiempo ya no solamente digan la hija de Tito sino ella tiene su me pasó en Trap House te pasó yo creo que Trap House a mí me cambió la vida Trap House háblame de eso ¿cómo tú llegas a Trap House? pues digo si te acuerdas ¿verdad? no, sí, claro este Manu Manu de Blog que también estaba en el podcast es mi mejor amigo Jay el corista de Brighty y alguien creo que alguien faltó un día de un fogón alguien faltó y Manu me dice Jayna ¿tú te atreves? y yo no me atrevía yo dije sí pero yo estaba asustadísima dale yo no me atrevía pero yo ok, dale voy para allá súper tímida si yo veo ese fogón hoy en día yo lo doy a skip porque yo no hablé nada horrible es Dios mío te entiendo tanto yo no hablé nada como cuando cuando a mí me dicen mira cuando sí, ve tal podcast Manu y cuando tú miras los podcasts de primer año que bochorno que yo hacía que yo hacía yo interrumpía a la gente era como un papeloncito pero Manu si tú no te tiras de esa forma si no dices sí y vas y lo pruebas y lo haces tú no sabes si eres capaz al final del día se trata de eso yo pienso que que se lo decía a este charlatán fuera de cámara es como que yo prefiero tomarme el riesgo a vivir con el what if Manu hazlo si no sale pues no salió cool pero lo intentaste y ya sabes cuál fue a tú decir diálogo yo quería hacer esto y como que nunca lo hice ¿qué te dijo tu papá el día que tú decidiste ser artista? ¿se dio algún consejo? pues realmente él siempre me ha dicho lo mismo en todo lo que yo he dicho papi siempre me ha dicho sé tú y sé tú y sé tú sin necesidad de comprar conciencia no hagas nada por marketing no hagas nada por moda no hagas nada porque esté in si tú no quieres hacer reggaetón hoy pues tú no haces reggaetón hoy lo haces en otro momento si tú no quieres enseñar tu cuerpo hoy y lo quieres hacer en otro momento pues tú lo enseñas porque yo tenía mucho miedo de eso de verdad porque yo soy una viejita hola otro viejito nos vamos a llevar buscame dos cafés que puse ahí yo soy bien reservada y yo le decía yo creo que tengo que enseñar un poco más porque sí porque esto es vamos al final del día esto es una novela tú sabes vamos a ser real tengo que enseñar un poco más y papi no tienes cuando tú te sientas cómoda tú lo haces mientras tanto tú sé tú y ya ¿y te cuesta trabajo todavía? todos los días yo creo que todos los días nos cuesta trabajo hacer cosas diferentes diferente atrevernos es complicado y más cuando lo que haces es para el mundo no es para ti sí que está está sujeto a la opinión de todo el mundo y tanto te puede ir bien como hay gente que te puede que te puede coger hoy me pueda mal y mañana me puede escupir mañana no quieren saber de mí es como que pero es lo que te digo hay que trabajar todos los días para que el sello se cambie claro para crear para crear un trademark que la gente te vea de cierta forma fuera de la música tienes algo que te gusta hacer como que haces algo por hobby o tenías pensado hacer algo o sea si no hubieses sido artista tenías pensado hacer que se yo alguna otra cosa yo he pasado por muchas facetas ahorita estamos hablando que yo dejo muchas cosas a mitad ¿qué hacías? este bueno tú sabes por qué te lo pregunto porque el conejo salió de un supermercado tú sabes entonces yo de momento puedo tener aquí la contestación de que tú hacías y el día que tú estés bien para allá arriba a niveles caro el jeep yo puedo decir papi yo la entrevisté aquí primero que tú y le pregunto lo que hacías antes ¿qué hacías? ¿qué trabajo has tenido? ¿por qué proceso has pasado? este yo he trabajado en una tienda de velas ya que todos amamos me encantan las velas ¿esas en la tienda de velas que todos amamos? sí durísimas papi hay unas velas ahí me encantó trabajar ahí ¿qué? mira para acá atrás tengo gente que no le gusta que es terrible el 1% de la población de Puerto Rico yo no entiendo eso es como ajá mira que le da alergia a Dios mío le da alergia a mí me encantan yo puedo salir de ahí con una compra tú sabes te digo soy un viejo ajá trabajé tengo muchos tengo pales trabajé bueno no tanto pero tengo pales trabajé en una tienda de zapatos trabajé en una tienda de carteras y zapatos trabajé con niños mi favorito ¿te gusta trabajar con niños? yo amo yo quería una escuela yo quería yo tengo un plan de negocio montado de una escuela de mercadeo de todo tengo todo yo he trabajado con niños así que lo puedo vender que me hacen socia ahí tienen viste están bien apretados negociantes pero mira yo trabajé con niños y mano qué lindo es pero ay a mí me encantó trabajé en una escuela yo no puedo bregar trabajé en la escuela de mi prima después de trabajar en la escuela de mi prima daba tutoría en las casas a niños después estaba estudiando mucho y pues mamá me dijo te necesitamos en la oficina yo dije diablo voy para allá trabajar con esta gente va a estar difícil pero me encanta de verdad trabajar en familia es lo mejor y me quedé estoy en la oficina todavía y no me pienso ir hasta que pase aquí grande porque me encanta estás comenzando pero que es bueno también que lo diga y mira lo que voy la gente puede volvemos la gente puede decir viene de tal sitio y cuando escuchan este tipo de historia la gente dice espérate no necesariamente va a acomodar o sea ha tenido que camellar un rato para poder estar en donde está que yo creo que eso es bueno también resaltarlo porque la gente automáticamente piensa que es como que ah pues nada la pusieron ahí y tú sabes y no o sea tú has tenido que tú tienes tu proceso sí yo creo que todo el mundo piensa eso y mis amigas se molen y mis amigas mis amigas de verdad cada vez que escuchan un comentario pelean con la gente y ellos dejen a la gente en paz porque es que nosotros no podemos culpar pero yo creo que hermano tuve una mamá y una abuela que me enseñaron a ser bien trabajadoras mi abuela me metía a trabajarlo en verano que ella acerque a trabajar y trabajaba en los campamentos del pueblo de Carolina con los niños encantan los niños que te gustan de los niños porque todos Dios mío los niños yo los quiero los adoro la inocencia es que yo soy bien a mí me encanta ver las familias así llevar a los nenas no sé pero es bien de familia quiero hijos siento que el tiempo corre ay por diablo mano pero eso es un mal que tiene la gente de mi generación el tiempo que pensamos que todo tiene que ser en un tiempo estable yo estoy fluyendo con la vida si ya lo que Dios cuando tú quieras olvídate yo no te voy a decir cuándo ya estoy así yo llevo así años también pero tú sabes que es algo y yo no sé si es la gente que hace arte yo por ejemplo si yo me veo con una familia y quiero tener una familia pero no es algo que como que es mi prioridad yo digo como que hasta que yo no me sienta suficientemente como que en una posición que yo diga como que puedo tenerlo y no sé si a lo mejor estoy pensando mal acá atrás yo tengo gente que es padre yo no sé yo no sé si uno llega un día que de momento y te sentiste preparado para la cosa pero yo ahora mismo digo como que mano yo no me puedo mantener casi yo voy a tener me entiendes voy a tener un chamaco ahí a mí se me olvidan mis cosas pero eso es responsable eso es ser responsable si yo yo lo veo de esa forma prefiero en lugar de tenerlo y que venga mira como yo lo veo en lugar de tenerlo y que venga el mundo a sufrir yo prefiero pues ser responsable y decir no estoy ready tú sabes no y ahora mismo pues no pero uno uno piensa así y de momento te llega por ejemplo como el padre que me crió eso no importa uno nunca está preparado para tener hijos eso no es difícil y tú dices Dios mío pero y qué pasa estoy mal estoy mal le doy mañana ¿me entiendes? y vamos para encima y que pase lo que te va a pasar el momento pasa un día y dices no todavía entonces es como que te puedes organizar tú para que no me desorganices a mí gracias por tus consejos vamos a hablar claro no pasa ni un día pasas el susto no he pasado susto no has pasado susto no gracias al señor que todo lo ve y la gracia de Dios que me sostiene Dios te quiere Dios me ama porque mira que hoy he pasado susto pero así de grande y yo digo bueno ya me resigno mañana voy mañana soy papá tengo una amiga que me dice ay ya Jaina porque tú eres la favorita de Dios te dice pues yo te voy a decir yo la secundo porque mira que hoy he pasado o sea yo he pasado y se ríen acá están charlatanes porque yo creo que todo el mundo como que ha tenido ese proceso de anda por carajo yo creo que me tiré la pata mañana soy papá so es cool es cool que lo veas así y es cool es cool me gusta mucho no te había conocido obviamente te había consumido por lo verdad por lo que veía de trapa o si que se yo y siempre peleando verdad y normal pero que normal pero no sabía que tenías esta mentalidad de ser tan lowkey mano como que muchas veces uno ve a las personas y dice pues Diatre yo creo que a lo mejor ella es tú sabes party animal placa placa vamos arriba y de momento que me digas como que mano no yo soy como una señora o sea yo soy una señora que te gusta como es un día perfecto para ti bueno esto aquí fue vamos dale que haces en un día normal que haces bueno entreno obligada voy a hacer ejercicio obligada porque si no voy mi mamá me manda rafagazos entreno me baño voy a la oficina salgo de la oficina me baño a las 4 de la tarde me puse la pijama y vine a flip hablo a las 4 de la tarde ya tú estás guardada y vine a flip y me gusta ir al estudio temprano ah pues tú eres al revés a todo el mundo eso me dicen me pelean es que nadie va temprano pero yo quiero ir temprano a qué hora más o menos como que estudio de trabajo 11 me gusta ir a las 10 11 de la mañana si para ya estar fuera a las 2 a las 3 si aprovechar el día y tener tu noche para descansar para ver netflix si para sentarse a tomar targuito todo se puede hacer con el tiempo organizado ves pero yo creo que ahí entonces es que tú eres distinta a los demás posiblemente tu organización es diferente pero es que siempre he trabajado temprano también es como estás acostumbrada sí estás acostumbrada pero ya yo tengo o sea si me dicen ir al estudio por la noche es que yo trato de no ir para el estudio por la noche pero no te gusta es que no me gusta no me gusta porque me gusta estar sola haciendo música cuando ya son las 4 empieza a llegar gente el corillo sí entonces las distracciones no me gusta que nadie escuche nada eso que eres bien celosa con tu proyecto en ese sentido a mi mamá yo le enseño a mi mamá y ya ni a tu papá ok lo que pasa es vamos a entrar aquí en temas de conversaciones lo que pasa es que que papi va a empezar hay que cambiarle esto hay que ya y tú para evitar el pero yo como quiero el envío porque a veces son o sea hay que escuchar otras cosas pero tú sé si opiniones ajá pero el problema es que si yo le envío a papi una salsa hoy mañana se va a tirar mira marco antonio va a tirarle esa salsa y no puedo ya no puedo no puedo tú sabes sí como que crear como tú quisieras yo quiero vivir el proceso ya quiero estar eso es duro eso es duro y a veces trato y a veces me siento hasta mal porque yo digo ya entraré le estoy quitando tú sabes que sea parte tengo estas tengo estas facilidades quizás y me estoy queriendo ir por el hard way porque sí porque quiero que la gente me vea como que es mi camino es que siento que también me puede dar un poco más de credibilidad ajá yo también sí aquí yo tuve hace como unas semanas tuve al hijo de Jerry Rivera que él está cantando ahora también salsa y me decía eso mismo como que qué culpa tengo yo que mi papá sea un cantante que tenemos culpa qué culpa tengo yo que mi papá sea un cantante brutal y que sea bueno en lo que hace y él lo decía así mismo como que pues sorry como que no fue algo que yo escogí mi papá y si supieras que yo he tratado de hacer mil cosas como mil cosas o sea he tratado de trabajar en otras cosas y siempre siempre terminas en lo mismo y a mi abuelo que es el papá de mi papá yo le decía abuelo quiero hacer esto pero tengo un miedo porque es que siempre he querido hacer algo y no me sale y abuelo mi abuelo es pastor es bien cristiano y abuelo me dijo Jaina tienes que siempre que cuando te sientas perdida vuelve al principio y esa noche yo no dormí porque yo estaba volviendo al principio y cada vez que yo volví al principio quiere decir el principio de todo lo que vives de niño hasta que eres tu vida tú vas para atrás todo lo que tú hiciste todas tus pasiones de niño no te mienten diablo que es duro si uno lee a través de lo que uno ha pasado y yo escribía cuando mi bisabuela se murió yo le escribía una canción yo me puse a pensar en todas esas cosas yo cogía clases de canto yo cogía clases de baile yo cogí clases de actuación yo cogí modelaje cuando yo empiezo a pensar en todo lo que yo hacía en la escuela yo organizaba los bailes yo organizaba todo lo de arte eras tú yo vestuario que eso era extra una vez tuvimos que hacer un proyecto de una canción de los pronombres y me imagino que tú sola no mi grupo yo vamos para el estudio fuimos al estudio hicimos un video musical bien extra si yo soy de los otros grupos yo tendría como hasta me da un poquito hate porque como que diablo mano pero yo tengo que grabar algo aquí en un razor bueno mi mejor amigo ¿me entiendes? mi mejor amigo Manu en el house tú le preguntas a él y él dice yo me fui al equipo de Jaina porque yo sabía que Jaina le iba a hacer todo y así fue yo hice todo todos ellos fueron a cantar y ya y al video y hubiese sido él escojan contigo antes de que la gente diga lo que con ella yo quiero con ella pero yo sé que esto va a quedar una asegura regala pero que cool pero así eso diablo eso está brutal es verdad ahora que yo me ponga a pensar volver al principio y tu vida te va a hablar sola me acabas de volar la mente tú vas a ir para atrás y tú todo eso te va a decir si te da una lectura esto eres tú esto es lo que te gusta hacer yo hice todo o sea yo siento que yo hice mi mamá decía Jaina pero es que yo voy al gimnasio sin fallar porque ella siempre me dice no puedes dejar las cosas a mitad y era porque yo todo lo dejaba a mitad pero es que no es que dejaba las cosas a mitad es que no era mi lugar tú ves no era mi lugar de estar que dura y vea acá cuando tu proceso de composición como es sabes porque yo he escuchado gente que dice nada estoy durmiendo y a las 4 de la mañana me viene una idea me levanto la escribo tú eres así o tú eres más de coger de separarte como un tiempito yo tengo que estar centrada en eso yo soy bien estructurada al nivel que puede ser dañino la estructura que yo cargo una estructuración tóxica si es tóxica es tóxica y si me cambian el plan como te hace una palabra tóxica verdad si te cambian como que el patrón me molesto me tienes que alumbrar y para yo entender que ya no es esto que es esto canalizarlo pero realmente el proceso de composición a mí es bien bonito porque voy atrás voy al principio otra vez voy a lo que siento y así escribo lo que viví me gusta escribir de lo que vivo es como un testimonio para las personas si tú sientes que estás como que hablándole si vicio de ti es un testimonio 11 y 11 ese es ahora mismo esa es mi canción ese tema está durísimo ese tema significa demasiado para mí está bien dur y habla de otra de otra persona sabes que te enamoras de otra persona pero va más allá porque esa canción yo como te dije yo envié un montón de mensajes por whatsapp a Edwin J que es el compositor de República Dominicana va más allá porque no solo es que te enamoraste de una persona es que para enamorarte de otra persona tienes que sanar tantas cosas para enamorarte de otra persona entender que todo lo que tú vales es un recíproco del amor que tú recibes ¿entiendes? el proceso está cabrón cuando tú te dejas de alguien y como que ¿por qué haces esa cara? te han roto el corazón un par de veces te dije que te doy un testimonio pero sabes porque a mí vamos uno tiene uno pasa por procesos y eso que tú dices para mí dentro de lo que uno vive como ser humano es de los más complicados sí porque mano no se acostumbra sabes cuando tú tienes una relación es acostumbrarte y volvemos y más si eres estructurada me imagino que tú haces esa persona aparte de lo que tú eres y romper con eso como que despegarte de lo que eres esa persona a volver como que ok tengo que empezar de cero como que ya tengo que dejar esto atrás es bien complicado sí es complicado o sea es algo bien difícil y ¿por qué 11-11? ¿por qué le pusiste ese ese título? le puse ese título porque muchas personas cuando ven esa hora pues piden un deseo es como un deseo eterno que es tener ese amor que te hace ver cosas que tú no crees a veces uno piensa que ya che pero volveré a tener esto alguien me va a querer o sea ese proceso te minimiza tanto como persona que que es triste cuando tenemos que esperar que otra persona llegue a enseñarnos que mira en verdad yo tengo tanto para darte y uno y uno pendiente al pasado ajá o pensando que no sabes que no lo mereces y eso es lo triste cuando tú piensas que no lo mereces es lo que te mantiene en lugares donde no tienes que estar pero yo creo que está yo creo que es algo más del ser humano ¿sabes? como que la gente por lo regular le tiene miedo a lo nuevo o a lo desconocido o sea lo hablabas ahorita como que cuando uno se tira a hacer algo por primera vez es difícil porque tú no es la primera vez tú no sabes que te vas a encontrar tú no sabes quién te va a aceptar tú no sabes si alguien te va a meter el pie y yo creo que es bien importante que la gente se permita como que mano la costumbre es algo malo es como que es tóxica es tóxica volvemos al tóxico y los dos se vuelven culpables y los dos ¿qué? se vuelven culpables así mismo es porque a veces o sea a mí me pasaba como que te pones una careta de victimización pero cuando te das cuenta que mano la misma responsabilidad que tiene uno de irse a tiempo lo tiene el otro sí so irte a tiempo por la clave hasta cierto punto es egoísmo también como yo sé que estoy mal yo sé que esto no va para ningún lado pero pues volvemos estoy tan acostumbrado a estar con esta persona que es como que y se pierde mucho tiempo también Dios mío que si se pierde tiempo se pierde muchísimo tiempo cuando tú estás en donde no tienes que estar pero después llega tu oncío y todo se vuelve así como azulito y se vuelve un vicio y todo también para que sepa y chingito todo pasa esto está en todas las plataformas ¿verdad? los dos temas ya están en Spotify Apple Music YouTube ¿cómo es tu canal de YouTube? Fines oficial con dos S ¿verdad? Fines con dos S oficial so vayan allá trabajando para que todo se quede en Fines todo el Twitter el TikTok y todo se quede en eso eso es complicado porque eso es por los handles quién lo tiene quién no darle una pela a aquel para que lo suelte para tú tenerlo pero yo soy intensa y hasta que yo no logre eso yo no voy a estar en paz eso está bien eso tienes un objetivo eso está bien eso son metas me dijiste que tenía ya temas grabados no quiero que ¿verdad? pues obviamente hay cosas que como artista no se reserva pero ¿qué géneros vienen por ahí? tengo una canción que solamente es piano tengo una bachata duro tengo reggaetón tengo más afrobeat me encanta afrobeat ya ¿qué más tengo? esos tres y en el tema en el tema del baile eres buena como que o bailabas ¿por qué bailaste? como que era algo que te gusta lo hacías como que por hobby o tenías como que ajá nada porque pues casi siempre la gente que hace modelaje actúa pues le meten el baile por el lado el complemento el complemento pero me ha ayudado un montón y sí o sea ahora mismo estoy cogiendo clases de baile otra vez sí y me han ayudado un montón que duro que duro que duro ha hecho que brutal me encanta mano me encanta que sea gente nueva en el género con materia gris acá arriba yo creo que hace falta gente así como que si soy nueva porque tú sabes que es lo que pasa que la gente la gente puede hay como una jodienda en el género que rápido como que estigmatizan a la gente como que ah canta urbano esto posiblemente es alguien mano no y hay gente ustedes acaban de escucharla se expresa bien habla con sentido tiene lógica lo que dice su proyecto tiene como que sigue una línea yo creo que te va a ir cabrón en verdad escuchándote es como que yo digo mano está yo lloro por todo eres llorona que yo soy lo más vulnerable en serio no diga más nada que yo lloro son números para mí esos números para mí tú sabes si se trae una lagrimita es dura porque entonces como es la pego en el en el trailer del de esto y me entiendes primer llanto si Pines rompe en llanto en NPT en exclusiva no puede controlarse no puede controlarse me entiendes y hacemos como que una novelita nada pero que cool donde la gente te puede seguir verdad para que en Instagram muy bendito esto es que todos son diferentes los odios espérate señores a continuación las redes sociales de Pines mi lado mercadiable no me deja eso no me deja dormir pero nada Instagram es Pines TikTok es Pines oficial y YouTube también ahí está Pines oficial también YouTube sí y en Twitter pero es que Twitter bueno X Twitter X yo le digo Twitter yo no puedo con X eso no es mi responsabilidad yo le digo Twitter odio tener tres en español tal persona ha publicado un hilo como que un hilo o sea un tweet ¿me entiendes? un post pero un hilo yo digo Twitter que horrible en Twitter también estás como Jaina underscore 225 ok no importa síguela tú síguela ese Instagram está bien fatal pero poco a poco proceso no seas tan dura contigo vas bien ¿me entiendes? síguela ahí gente síguela ahí yo creo que es un talento nuevo que viene tú sabes dando de que hablar la acaban de escuchar yo creo que personas así que saben lo que quieren hacer que tienen un objetivo y tienen unas metas trazadas yo creo que hay que apoyar la gente ¿sabes? no a veces hablamos y decimos como que hay mucha gente por ahí o dañando la industria o haciendo lo que era pero entonces cuando hay gente como ella hay que darles la mano y hay que apoyarlas así que ya te digo las redes sociales si yo soy tú salgo corriendo después de que se acabe este podcast a seguirla a darle safe a toda la música de ella hermano te deseo éxito gracias por venir gracias por estar aquí obviamente no quiero que sea la primera cuando saques el tercer tema un EP ¿verdad? vienes ahí hay posibilidades que vislumbras como que vas a sacar un EP vas a trabajar un álbum completo como que ¿cuáles son tus metas? me gustaría empezar con un proyecto un EP un proyecto más pequeño ya tengo el concepto en mí ¿ves viste? adelantadísima que duro que duro pero vamos a ver si de aquí a allá no lo cambio o algo así si que de momento te vengo otra idea creativa no creo porque lo tengo aquí desde antes yo creo que yo quería eso pero vamos a ver la música depende también si lo acompaña ¿verdad? que antes de cerrar ya lo malo es que yo ya iba a cerrar y tengo mil preguntas más como que ¿qué piensas de esta de lo que la gente como que se habla por ahí ahora de que la música es como que bien efímera y como que la duración de la música ya no es lo mismo que antes ¿qué tú piensas de eso? pues realmente hay que ir con lo que estamos viviendo con la generación que estamos viviendo hay que ¿sabes? no podemos pretender que hoy día se viva lo que se vivió hace años atrás ¿entiendes? esto es social esto es cultural es el día a día de la evolución social y humana vamos a cambiar nuestra forma de actuar nuestra forma de consumir o sea es algo que no podemos evitar si es inevitable y si pasan 10 años más va a haber otro tipo de otro tipo de forma de consumir otro tipo de forma de actuar de pensar hay que ir hay que evolucionarse hay que acoplarse acoplarse no quejarnos tanto y acoplarnos y que sean individuos escuchaste no quejarnos tanto deja la queja más acción y menos queja sí porque hay mucha gente que es así hay mucha gente que pasa la vida quejándose pero no se miran en la queja no hay acción tienes que ponerte para la vuelta y para lo tuyo y darle y seguir a fines ¿me entiendes? y consumir los temas y darle para YouTube y para Instagram no te lo vuelvo a repetir para usted sabes que yo los quiero gracias por estar aquí gracias a ti si a ti te encantó el contenido si conociste un poco ¿verdad? o no sabías de ella y tuviste la oportunidad de conocerla en este contenido mano suscríbete por favor dale like yo no sé por qué a la gente le cuesta tanto darle un bendito botón así o sea dale like al contenido ahora mismo yo hablando esto tú puedes darle ¿me entiendes? te estoy ganando tiempo dale like compártelo suscríbete esto es bien importante y bien importante que le metas un puño a la campana ahí pan para que te lleguen las notificaciones cuando yo subo un contenido nuevo cuando hay alguna otra cosita así que no sé si se dieron cuenta ¿verdad? estuvimos ya estamos estrenando lo que son los visuales nuevos de nosotros acá hay la vuelta así que van a seguir pasando cosas interesantes gracias a todas las personas ¿verdad? de otros países que igual nos escriben están pendientes del contenido que yo creo que eso para mí es una loquera pensar que hay gente de otro país siguiéndonos bien agradecido con ustedes gracias en verdad por aceptar la invitación por estar aquí y mano cuando tengas alguna otra cosita a la vista y a la orden tú lo que tienes es que entrar por ahí sentarte y vamos a grabar así que muchas gracias y a ti pues gracias por sintonizar recuerda suscríbete comparte métete al instagram de NPTTV al facebook y al tiktok créeme que vas a encontrar alguito allí chévere no te voy a decir nada ve y danos follow y ya está eso es lo único que tienes que hacer y en mi cuenta personal yadier carrasco que subo cositas de lo que estoy haciendo verdad trabajando y toda la vuelta bien pendiente a todos gracias a todos los quiero mucho nos vemos en otro podcast de NPTTV no puedo tengo ensayos si señor la máquina fin es ay